mi vida en 10 respuestas acepto el reto que siempre quise trabajar en la televisión en el mundo artístico mira no de verdad para nada yo creo que fui un niño muy tímido y sigo siendo un poco tímido solo que bueno la universidad los estudios el mundo artístico me ha hecho de mí un personaje en esta área y bueno hoy en día es mi pasión hoy en día me encanta pero nunca pensé estar en los medios porque no me gustaba mucho estar rodeado de tanta gente me intimidaba la gente como me siento si hay personas que me reconocen en la calle mira si me han si me han preguntado algunas personas tú como que estás en televisión una vez iba en un vehículo preguntando una dirección acá en maracay una señora tú eres de trv y así dice ahora pero si las personas se han acercado a mí algunos que me han conocido ya reconocen mi rostro y la verdad que siempre he sido un poco amable siempre he sido bien gente gente con con el público porque ellos realmente son los que nos dan el cariño y nos dan vida en este mundo artístico qué opino de los concursos masculinos creo que son una plataforma bien acertada para los caballeros para aquellos que quieren impulsionarse en el mundo artístico y yo lo he tomado como un impulso pero creo que es complicado es difícil porque estar en una organización incluso estar concursando en este tipo de evento existen muchos tabú existen muchas cosas allí un poco complicadas pero cuando uno tiene la meta fija y cuando uno es profesional yo creo que uno puede superar todo eso que si tengo esta etapa superada en los concursos masculinos no creo creo que todavía me falta uno más tengo siempre que yo está en mí en el mister venezuela pero aún todavía no se me ha dado la oportunidad esa plataforma está paralizada veremos a ver qué pasa que estoy en la data que se me asusta si el tiempo pasa aceleradamente si si me asusta porque a veces incluso quiero hacer muchísimas cosas y el tiempo no me da y siento que es tarde pero muchas personas que están alrededor de mis familiares amigos que me apoyan en todas me dicen todavía tienes una vida así que disfruta la vibra porque a veces uno se enfoca mucho en trabajar y creo que eso es lo que me lo que me marca como como persona soy muy responsable que todo quiero que salga excelente entonces se me va el tiempo el día no me alcanza y quiero seguir más entonces a veces me olvido de que soy un ser humano y que tengo que vivir la vida también que si pienso que la televisión es un mundo muy superficial a veces e incluso me siento a veces agotado de que todo tiene que ser todo perfecto todo bonito todo en la televisión un mundo mágico y a veces me canso pero es de las personas o colegas digamos no de los colegas no tengo nada personal con ningún colega pero a veces lo superficial me agota me gusta ser yo me gusta hacer ese ser humano que siente que padece que sale a la calle que es uno más del mundo que si soy esclavo de la moda no nunca estoy así que quiero hacer lo que está sucediendo o que tengo que combinarme a lo que está de moda creo que más bien adopto lo que venga me lo combino y listo si a veces estoy a la moda a veces estoy más formal a veces no estoy nada formal creo que vivo vivo la vida qué tratamiento estético me ha realizado y que si me arrepiento no me arrepiento si me realicé me hice la cirugía de la nariz algo que quise desde muy pequeño y creo que nada más eso sí porque el resto son limpieza facial así para cuidarse que es lo normal que uno debe realizar que si me gustan los animales si me gustan pero no tengo mascotas de pequeño no sé mi mamá y mi papá nunca nos dejaron tener así que soy un perrito un gato no les gustan a ellos y creo que tengo un poco de eso pero sin embargo en estos momentos sí sí comparto un poco con los perros me agradan creo que es el mejor amigo del hombre que si me cuesta tomar decisiones no incluso a veces tomo decisiones en momentos complicados si me pega porque soy un ser humano y son emociones que uno tiene que vivir pero nunca me he arrepentido de la decisión que he tomado que si prueba superada sí yo creo que sí qué opinan ustedes 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 qué opinan ustedes